Y si tienen amigos que se meten en este camino, que digan a sus amigos, por favor, lo que hacen me daña a mí y a ti. Él es el agente de la DEA Rocky Heron. Además de perseguir a los malos que se dedican al narcotráfico y al crimen organizado en las calles de Estados Unidos y países en Centro y Suramérica, tiene un segundo trabajo. La persona que te ofrece el cigarrillo de algo, el vaso de algo, la tableta o polvo de algo, siempre te va a mentir, declarando que es sana, buena. Rocky viaja por el mundo contándole a los niños que él ve en las calles infestadas, jíbaros, adictos a la heroína, cocaína, marihuana y lo más importante, el número de víctimas por toda la violencia que generan las drogas. Tenemos una cultura que les manda a los niños miles de mensajes pro-drogas en el cine, en la tele, en la música, en el deporte. Los niños ven el mensaje que el uso de las drogas es bueno, es normal, que no les va a hacer daño. Entonces yo tomo la misión de mostrarles la verdad, que el consumo casi siempre resulta en consecuencias negativas en sus vidas. Para Rocky, uno de los problemas más graves del momento con relación al consumo de drogas es el cada vez más frecuente uso de remedios de fórmula médica para obtener la sensación que se obtendría con sustancias como la cocaína o la marihuana. Desafortunadamente, la adicción a las drogas comienza en lugares comunes como los colegios, los parques y el vecindario. Por eso, los niños y jóvenes necesitan mantener la mente y el cuerpo en actitud positiva. Estamos reconociendo la importancia de reforzar los valores, fomentar estilos de vida saludable, generar espacios de sana convivencia y el desarrollo de acciones que inviten al uso responsable del tiempo libre, en donde los protagonistas sean ustedes, los niños y jóvenes del país. Rocky visitó colegios públicos y privados en Bogotá y Cartagena. En total, más de 1.200 niños asistieron a las charlas que, sin lugar a dudas, pueden evitar una tragedia personal y familiar. Mi mensaje es que siempre tengan presentes los valores de su familia y, pues, de pronto, algunos papás que son alcohólicos, drogadictos, que no se dejen guiar de esa mala influencia, que tomen el camino del estudio y puedan salir adelante sin necesidad de tomar malas decisiones en su vida. ¡Gracias!